Efectivamente, yo tuve la oportunidad de saludarla en el aeropuerto, en el VIP, estuvimos juntos. Así que bueno, muy contenta con Misiones, estaba contenta que iba a venir a hacer su presentación del libro y bueno, la vamos a estar acompañando. Una multitud que comenzó a concentrarse ya a las 4 de la tarde, según los reportes que teníamos del diario. Nosotros vinimos a las 6 y ya había gente frente al parque, el conocimiento frente a la turma, en P.I. y aquí en el aeropuerto. Sin duda que mañana va a ser algo así también, así que creo que va a haber una gran concentración de personas para escucharlas y para, bueno, muchos para saludarlas, otros para, bueno, para rendirle el recuerdo en función de todo lo que fue en estos tiempos Cristina, ¿no? Y hoy hay una nueva etapa de la política argentina y hay que seguir trabajando, hay que seguir para adelante. Nosotros desde la renovación, con nuestra impronta y con nuestro estilo y entendiendo cómo votó la gente, vamos a trabajar en el mismo sentido. Bueno, y esto que genera Cristina, si bien siempre generó algo así, ¿cree usted que hoy está, se nota con más efusividad después de las PASO? ¿Cómo ve el clima aquí en Misiones? No, el clima es el mismo de un tiempo. De entrada sabíamos que Cristina estaba en un 60% de aceptación o de intención de votos. No sabíamos si eso iba a ir hacia Alberto. Bueno, se trasladó hacia Alberto, sin duda. Anduvo en el 57, 58%, así que es el clima el que se sigue viviendo. Yo vivo en una zona donde todo el mundo la acompañó. Ahí ganó por una diferencia más grande de la provincia, digamos. Así que, bueno, y nosotros con nuestra lista de diputados nacionales, que seguramente, como hicimos en estos tiempos, trabajar para los misioneros y garantizar gobernabilidad como debe ser. De cara a octubre, ¿cómo ve? ¿Cree que la diferencia puede ser aún mayor? ¿Qué cree que se percibe en la calle? Y todo indica, los números que dan, bueno, hoy las encuestas están muy cuestionadas, ¿no? Pero todos los números indican de que puede llegar a haber una diferencia mayor, incluso se habla fuertemente de que no habría una segunda vuelta, ¿no? De que con un 49% contra un 32% ya prácticamente estaría cantada una primera vuelta. Bueno, mañana una agenda donde seguramente ustedes tendrán la oportunidad, o no, saben, de hablar con ella, de plantearle algo. Yo ya la saludé, ya estoy con ella, ya hablé, así que, bueno, mañana voy a acompañarnos. Sí, bueno, hay muchas expectativas, hace bastante tiempo, la verdad que el pueblo de Misiones siempre ha recordado con mucho cariño y afecto a la expresidenta, así que, bueno, eso lo ha demostrado no solo la gente que está acá, sino la gente que está en el acceso oeste, y, bueno, sin lugar a dudas, mañana la presentación del libro también genera mucha expectativa, ¿no? ¿Qué significa ver acusadas, para la política, la llegada de Cristina el día de hoy? Bueno, la verdad que es una importancia fundamental tener a una expresidenta acá y una expresidenta que, además, puedo repetir, el cariño y el afecto de la gente está muy presente, así que, bueno, estamos muy contentos que esté acá en nuestra querida ciudad. ¿Cuál es la reunión de Cristina? Más allá de eso, lo importante es que ella viene y que muchísimos militantes que están hoy acá lo van a poder acompañar hoy y mañana también. ¿Su presencia es más institucional como intendente de Posadas, como parte política? La verdad que mi presencia tiene que ver con la satisfacción de poder acompañarla hoy acá. ¿Leyó el libro ya o está...? Sí, 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 lo leí. ¿Sí? No, es un muy buen libro, es una muy buena reflexión, pero no lo digo yo, lo dice un montón de gente que lo ha leído, así que, bueno, un día importante para todos. La agrupación misionera Paraná. ¿Con qué frente están? Con frente de todos. Bueno, ¿cómo están ante esta llegada de Cristina? Está muy ansioso, queremos verla después de tanto tiempo, es una figura política que es muy interesante a nivel país. Hoy tenemos la posibilidad a través de nuestra agrupación, tenerle cerca, verle, es lo que todos deseamos porque por ahí después se nos aleja un poco, pero, bueno, el trabajo nuestro es justamente acompañar a la lista de Fernández Fernández y acompañar lo que es los candidatos a diputados nacionales, que son Cristina Abrite, Cacho Bárbaro, Cristela Irrazá, Valpice Perié, que son, aparte, los candidatos son todos nuestros amigos militantes, que venimos trabajando ya hace bastante tiempo. O sea, bueno, estamos esperando la llegada. En este trabajo, ¿cómo perciben el ánimo de la gente respecto justamente a Alberto Fernández y a la lista? Y tratamos de llegar a la gente más allá de toda la situación que está pasando hoy en día la sociedad. Nosotros tenemos un grupo muy interesante, un grupo de profesionales que somos de Garupá. Y, bueno, tratamos de llevar el mensaje de que la lista de Fernández en este momento es la posibilidad de volver otra vez a creer, de que la gente vuelva a tener otra vez esa sonrisa, digamos, esa esperanza de que podamos estar otra vez presentes y que ellos estén manejando el país. ¿La gente cómo percibe? ¿Acepta esto? ¿Está reticente a escuchar cuestiones políticas? ¿Cómo lo ven? Y la gente está muy castigada con este gobierno actual, está sintiendo un poco el impacto económico y saben que el gobierno de Cristina en aquel tiempo, hace los cuatro años atrás, estuvo presente en toda la sociedad, toda la gente humilde estuvo presente. Y, bueno, la esperanza hoy en día es que llegue nuevamente al poder y que volvamos a tener la sonrisa de los chicos y la gente humilde, que vuelva a tener esperanza en ellos. Súmate con fuerza, no es tiempo de dudas, debemos ir juntos, no da para más. Vinieron por todo, rompieron lo hecho, dejaron la tierra sin fertilidad. ¡Gracias! con vos volver a los días del pan y el trabajo Alberto y Cristina lo harán realidad ¡Vamos! ¡Vamos, calajos! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¿De dónde son? ¿Pertenecen a algún movimiento en particular? Sí, al histórico Centro de Apoyo. ¿De acá de Posado? Sí, de acá de Posado, en realidad de toda la provincia. Bueno, ¿y cómo están? Ya se ve. Y nosotros conmemorando esto que para nosotros es algo satisfactorio, pero en agradecimiento también a nuestros compañeros, y entre ellos el Ricardo Pelito Escobar. ¿Mañana entran al finito Germán? ¿Mañana? Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a estar ahí porque la patria es el otro y tenemos que estar. ¿Cómo estás, señora? Pero muy bien, muy bien. Muy contenta, muy alegre, porque estamos esperando una grande que llega, porque va a defender a todos los misioneros y a toda la Argentina que estamos pasando por malos momentos, y queremos que vuelva Fernández y Fernández, que vuelva Cristina Fernández.